Gracias por el cariño, Ponce, buen adiós por el seguimiento, gracias a la UNEDTUR, los chantes que vienen por ahí caminando, activados, a todos los que cooperaron con la camisa, que lindo se ve ese color azul y amarillo. Cada camisa es un relativo para el hospital, gracias a ustedes de corazón. Un camión caliente, ¿verdad? Sí. Bueno, mañana vamos a salir del parque AA de Arbolito hacia el parque de Pelotas de Calley. La salida va a ser a las 11 y 30 de la mañana. Estamos saliendo más temprano porque es el gol de la distancia, mañana son 12 millas. ¡Pero nadie los va a detener! ¡Seguimos! 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 ¡No! No vamos a parar, les prometimos a los pacientes, que vamos a llegar al estadio y a piso el 5 de junio, así sea a cojo, sin tenis, sin muñas, quemados por el sol, vamos todos a llegar y ustedes me van a acompañar. No quiero llegar solo, vamos a llegar con el pueblo. ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos!